Buenos días, Cristian. Esperemos un minuto que se conecten sus demás compañeros y empezamos. Buenos días, Cristian. Buenos días, buen día. Por favor, vaya sacando su cuaderno. Buenos días. Ya. Miren, muchachos, por favor pongan de título taller de actividades, ponga su nombre, su curso. Y vamos a contestar estas cuatro preguntas. Y me tiene que enviar hoy día. Gracias. 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 ¿Estamos claros de alguna pregunta? Señor Hernández, ¿todo comprendido? Por favor, prenda sus cámaras. Recuerde que no consta en la lista si es que, si es que no lo hace. Y me tiene que enviar a este correo, ¿no? Evaluaciónactividades2020.com Entonces, la idea es que en este tiempo termine de hacer. Sí. Y me envíe, señor Hernández, alguna pregunta. No, le dicen. ¿Todo claro? Sí. Ya listo. Señorita Salgado. Ya me envió el deber de la semana anterior, de los apuntes y de las preguntas que hicimos. Sí. Sí, ya me envió, ya. A los que no me hayan enviado, porque todavía no acabo de revisar, por favor, envíeme hoy. Al otro correo. No sé si se ha dado cuenta que ya le estoy empezando a contestar. Recuerde que estamos calificando todo. Si yo le pido que, por favor, vuelva a enviar, hágalo. Ok, algunos PDFs que no se leen, otros que no tienen adjunto, o otros que me mandan de otras materias. Entonces, yo le estoy escribiendo para decirle cualquier novedad. ¿Hecho? Pues, mire, la primera pregunta. Un ejemplo de hidrocarburo gaseoso. Hablábamos de unos tres hidrocarburos que se producen en estado gaseoso y que, es más, que en el Ecuador no se aprovecha y están constantemente contaminando. Entonces, un ejemplo de eso. La pregunta número dos. Enumere dos tipos de impacto marino que provoca la contaminación del petróleo. Vimos tres. Sí, yo tenía que tomar el apunte de eso. En la pregunta tres. Enumere por lo menos cuatro causas de la contaminación del petróleo. Y cuatro. El consumo mundial de petróleo fue creciendo hasta alcanzar su máximo. ¿En qué año? ¿Sí? Y se explotaron algo más. Sí. Entonces, no está nada del otro mundo. La idea es verle trabajar. La idea es que, por lo menos, si usted acaba siete y cuarenta, exagerado, me tendría que estar mandando hasta las ocho. ¿Sí? Entonces, por favor, trabaje. Si tiene alguna pregunta, duda, encienda su micrófono. Bueno, y vamos trabajando. Listo. Sí, tenemos otras clases. Tenemos dos clases seguidas. ¿De quién? ¿De qué? De matemática y de inglés. Ya. ¿Y? No podemos mandarle a las ocho, porque son seguidas. Ah, ya. No hay problema, no hay problema. ¿A qué hora se desocupan? Bueno, la idea es que acabe, la idea es que acabe en unos quince minutos y me envía ahorita mismo, ¿no? Pero, no sé, ¿a qué hora se desocupan? Quedemos en un acuerdo. ¿Qué hora se desocupan? Tipo. A la hora se acaba la clase. ¿Ya no tienen más? O sea, sí, pero después del supuesto recreo. Entonces, le parece que me envíe, vamos a hacer, no hay ningún problema. ¿Le parece que me envíe hasta la una de la tarde? Sí, le hice. Sí, ya le hice. Entonces, hasta la una de la tarde no hay problema, no pasa nada. La idea es que le quiero ver trabajando. Todo este tiempo estoy visualizando que está trabajando, que está haciendo. Señor Mosso, prenda su cámara. Señor Rodríguez, está por ahí. Baje un poquito la cámara, señor Rodríguez. Eh, Ecuador, muy bien. Entonces, por favor, siga haciendo. Si tiene alguna duda, pregunte. Si quiere que por ahí le ayude en alguna cuestión, avíseme. Bien. No. 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 Gracias. 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 No tenga dudas en preguntarme. Yo le puedo ir guiando si es que tiene problemas. No se olvide. Puede encenderle su micrófono y preguntar. No hay ningún problema. Gracias. 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 presente. Cacuango. No. Camacho. Carrasco. Presente. Chancusi. 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 Es que se lo vi por aquí. No. Chicaiza. Presente. Chiriboga. No. Escobar Escobar Fernández Presente Fustón Presente Gaibor Presente Gaona Presente Hernández Presente Jaramillo Presente Lema Presente López Presente Mariño Presente Mata Presente Mozo Presente Muñoz Presente Ojeda Presente Parrales Presente Rodríguez Presente Salgado Presente Tipán Presente Tipán Luisa Presente Divinuesa Presente Ya Listo Nadie Ninguna Pregunta Pregunta Señor Tipán ¿Cuál es que respuesta tiene la pregunta número uno? Aún no tengo No tengo La número uno No Ya Señorita Muñoz ¿Qué respuesta tiene la pregunta número uno? Tampoco tengo la uno La uno ¿Se acuerda lo que estábamos hablando de esas fumarolas que contaminan en el oriente ecuatoriano? Sí Ya Acuérdense Los hidrocarburos que salían de ahí Que decíamos que era un gas Y que podía Usarse ese para Para hacer lo que nosotros compramos para nuestras cocinas Vaya Vaya Acordando Dice Mande Disculpe La producción máxima fue en 1960 o 1970? ¿Sesenta? ¿Sesenta? ¿No eran los sesenta? ¿Sesenta? ¿1978? Creo que era Eso Algo así Algo así Por ahí está Por ahí está Bien Bien ¿Entonces cuál es? La última ¿Qué dijo? Ajá Ah ¿1978? Ya Gracias Y si puso cuántos barriles explotaron No me acuerdo ¿No se acuerda? No Pero era más de mil, ¿no? Más de mil millones Mucho más Está entre A ver Le voy a poner un valor Está entre unos Dos mil y cuatro mil Por ahí va Le dicen Pero ahí se lo pide el año No la cantidad Sí No lee Ah, no Ya leí No leí todo Gracias Señor Fernández Póngase pilas Igual recuerde Lo que hablábamos De la contaminación Los impactos Marinos Que provoca La contaminación Recuerde ¿Qué pasa Si construyen Mal el pozo Hay algún Error Se empieza a derramar Si está mal construido Si no cuidan Las piscinas Químicas Y contaminan ¿Qué pasaba Con las plantitas ¿Qué pasaba Con los pescados? ¿Qué pasaba ¿Qué pasaba Con los pescados? O lo que también Podríamos hacer Es que hasta Antes de las Siete y cuarenta Usted le tome Una foto Con su celular Al documento Y envíe Al grupo De WhatsApp Ese me parece Mejor Lisen Pero es que Yo no estoy En el grupo De WhatsApp Y tampoco Es que tengo Celular ahorita ¿Cuál? ¿Quién habló? No le vi Yo, Arauz Arauz ¿Por qué no está En el grupo? Es que no ve Que se me dañó Mi celular ¿Y ya no tiene Celular? No Ya, 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 ya Solo usted, pero No, Lisen Yo tampoco estoy En el grupo ¿Y por qué No estoy En el grupo? Porque yo Tampoco tengo Cel Y Panluises No Ajá Y no hay como Que ponga Un De algún contacto De algún familiar Para que esté Conectada Porque verá que también Por ahí a veces Mandamos alguna indicación Algo por ahí Importante Igual señorita Arauz No sé Si es que no puede Solucionar ese problema O algo Entonces Me tocaría dar El de mi mamá Sí, yo creo Que no habría Problema en eso Como en el grupo Solo tratamos De De temas Del curso Y De las materias Que se imparten Entonces no creo Que habría Problema Ya Igual señorita Tipán Luisa Yo también Lisen Entonces le doy El de mi mamá Sí Pero usted Si tiene Mi número ¿No? Ya Arauz Tipán Luisa Sí tiene Mi número ¿No? No No Yo voy a escribir Aquí No, pero yo voy a pedir Allá Pues mejor así Mejor así Hasta las 7 y 40 Me mandan Una foto Al grupo Y usted Señorita Arauz Y Tipán Luisa Me mandan A este Número Sí, sí Para que no se esté Estresando Ni preocupando Hasta tarde Ni nada De eso No 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 Igual, por favor, esté atento. Esta semana les vamos a comunicar sobre unos particulares para los de tercero de bachillerato. Yo les escribo cualquier cosa por el grupo, así que esté pendiente, por favor. Yo les voy a avisar, les voy a preguntar si les llega la información que les vamos a enviar. Lice, no encuentro la cantidad de barriles, me voy a decir. Pero sí, ya le estoy dando el... Ya le estoy dando el... Ah, no es exacto. No, pues era un valor. ¿Se acuerda de que hablábamos que solo en ese año hubo la mayor producción de petróleo? Solo en ese año. Sí, entonces yo le decía que para ayudarle que haga una referencia que está entre dos mil y cuatro mil millones de toneladas. Si yo le estoy dando esa referencia, por ahí ya le estoy diciendo más o menos cuánto es. Ya, gracias. Ya, muy bien. Eso para todos. Sí. No se olvide de la pregunta número uno. Más o menos usted, yo le decía para que se ubique una respuesta en lo que consumimos de nuestras cocinas, ¿no? Sí. ¿Se acuerda que habían algunos hidrocarburos que salían del petróleo, contaminaban el oriente ecuatoriano? Y tenía un nombre ese hidrocarburos. Sí. Recuerde, estado gaseoso. En los tipos de impacto marino, igual. Recuerde que vimos tres. Lo que les contaminaba, dañaba, dañaba la fauna. Sí. Y en las cuatro causas de contaminación del petróleo, ahí hay varios, ¿no? Igual recuerdo que qué pasaba cuando un buque sufrió un accidente y derramaba petróleo. Todo eso son causas de contaminación. La idea es que vaya contestando hasta acabar la hora de clases y que vaya trabajando. Por favor, si tiene alguna pregunta, igual no duden en seguirme escribiendo. Le dicen, perdón, se me fue el internet y por eso le pido disculpas. Señorita Escobar, no hay ningún problema, señorita Escobar. Igual sí tomó apuntes, ¿no? Del taller que estamos haciendo. Ok, gracias. Sí, pues vaya contestando, por favor. La idea es que ya vayan acabando el taller para que me envíe una fotito por nuestro grupo de WhatsApp o al correo. Quizá ese será el aval de que usted está trabajando en clase. Igual la idea es que todas las semanas hagamos algo similar, le damos clase y hacemos un taller y preguntamos. Para así mandarle menos deber o es más, ni siquiera mandarle deber cuando la clase esté entendida. Gracias. 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 Señorita Ojeda, ¿ya supo la cantidad de toneladas que se explotaron en ese año? No, dice, todavía no encuentro. ¿No encuentra? Pero estaban en las diapositivas. entonces aquí le voy a echar una manito ya el año ya supieron verá ya mire ahí está se explotaron algo más de 3 mil millones de toneladas es el único año récord en toda la historia del petróleo recuerde que ahora somos hasta más personas en el planeta pero solo en ese año hubo esta cantidad enorme de producción de barriles de petróleo y el año dijo el señor Hernández si el día dijo el año entonces mire usted ya tiene la respuesta de la pregunta 1 y de la pregunta 4 solo le faltaría las dos de ahí entonces si ya tiene síganme enviando igual vuelvo a repetir sin alguna pregunta hágala no hay ningún problema vamos trabajando dicen cuénteme por donde mismo le mandamos el ya la foto ah ya acabó mándame por whatsapp ya sí mándame por whatsapp en el grupo sí en el grupo para que usted evidencie que está trabajando en la hora clase de 7 a 7 y 40 ya me mandaron ya me están mandando no está nada difícil el taller recuerde que este tema es importante es importante saber las cosas básicas sobre la formación del petróleo igual el taller de la semana anterior también también lo vimos ya muy bien muy bien ya me están enviando y así se libra de de cualquier trabajo profe luis si me escucha le puedo hacer una pregunta dígame compa buenos días y ya les podemos decir a los chicos que hagan la carátula de la unidad 6 todavía no mi amiguito porque no tengo la hoja todavía tendría que yo facilitarles la hoja pero para mañana podría ya darles la hoja ya ah ya entonces más o menos con este con este taller ya acabamos el parcel 5 no es cierto sí ah ya entonces yo les pasaría la hojita hasta mañana sino que sí he estado un poco atareado con las planificaciones no 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 hay ningún problema solo por decir a los chicos que ya empiecen a trabajar en eso para la siguiente semana claro que sí como están trabajando en esto o no les voy a mandar de ver listo amigo gracias gracias buen día de igual manera ya muy bien muy bien ya me han enviado casi casi más de la mitad 2 3 4 5 6 7 10 11 11 11 12 13 llevamos 15 así que muy bien de antemano les les felicito que estén trabajando en la hora en su hora clase me parece excelente ya señor tipa muy bien con que usted ya mande el nombre en el taller yo ya me doy cuenta de quién es no se preocupe ¿sí? muy bien muy bien vaya terminando ya muy bien ya por ahí me han puesto respuestas diferentes bien ya ya voy a ir leyendo sí ya vaya acabando vaya acabando excelente entonces no habría ningún problema todo creo que está claro ¿sí? pues por favor vaya terminando yo con todo espero que esté entendido este tema ya vamos a empezar el el siguiente parcial usted ya sabe que debe ser el organizador de de su libro ¿sí? entonces vamos viendo ya vaya adelantando para empezar la siguiente semana recuerde igual en física vamos a hacer exactamente lo mismo sí vamos a hacer un taller así que siempre tenga a mano sus su cuaderno sus esferos su calculadora sus temas los resúmenes los resúmenes que hemos visto en clase envíeme igual envíeme las tareas los resúmenes y los ejercicios que hicimos la anterior clase ya estoy acabando de igualarme esta semana recuerde que si no le mando ningún correo es porque usted está todo ok algún hito ya les he escrito les he documentado novedades de sus trabajos y le vuelvo a repetir es importante que mande en un archivo pdf ¿sí? para poder visualizar las imágenes cuando usted me manda solo imágenes al correo por lo general el mail los pone en otra posición no se puede leer entonces por favor envíeme un documento si realmente no puede hacerlo pdf envíeme en word no hay ningún problema pero envíeme en un solo documento para que este sea su constancia de que esté enviando las tareas ¿sí? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? antes de finalizar ¿nadie? ¿entendido todo muchachos? entonces por el día de hoy vamos a terminar cinco minutos antes ¿sí? ya que creo que todo eso lo he entendido el taller estaba muy corto ¿sí? la mayoría acabó excelente les felicito entonces nos vemos en la clase de física cuídese muchachos ¿alguna pregunta? ¿algo? ¿no? entonces nos estamos viendo a la siguiente clase que tengan un resto de día excelente hasta luego chau 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 cuídense mucho cuídense mucho cuídense bien chau 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 Gracias.